Hola a todos, ¿Cómo están este lunes? Lunes ya es mayo, ya se acabó el año, ya, 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 ni siquiera quítenle el arbolito, nomás echarle la aspiradora en reversa para quitarle el polvo y ya porque ya el año ya se acabó otra vez, pero bueno. No, imagínate yo que pongo arbolito natural, imagínate Lupis, ¿Cómo acabaríamos? Ya hasta creció, pero bueno, buenas, buenas noches, días, tardes, Claudia de casa. Hola Lupis, y le damos la bienvenida a Luisinho que tiene un calorzinho, pasadinho, ¿Verdad mi querido Luis? Escurridinho por el calzoncillo porque como que nos está anda goteando la tubería con este calor, muchas gracias, ¿Cómo están? Por favor, quítenme, quítenme esa imagen de la cabeza en este preciso instante, que desagradable, pero bueno, hola a todos, por favor, ignoren eso, y vayan y suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les avise que empieza, denle like al programa, regálenos sus likes, la verdad, o sea, estamos en el chat en vivo, están viendo en vivo el programa más de mil personas y ponen doscientos likes, ay, no sean así, ya no más por estar ahí. Bien, bien codiños, bien codiños. No cuestan, los likes no cuestan, así que por favor se los agradeceré infinita, infinitamente. Oye, ya. Oye, está bien que los tres chaios que nos ven y que nos dicen que no hablemos de política, no pongan like, está bien, ¿No? Pero a la mayor parte de la gente comprobado le gusta lo que hablamos de política, y a nosotros nos gusta hablar de política, y luego entonces, no vamos a seguir eso ¿No? Unos likes y más ahorita, oye, más ahorita que está, así como dice Luis, el clima está hirviendo. Oiga, antes de empezar. De todo a todo. Perdón, Luis. De todo a todo. De todos. Oigan, antes de empezar en materia, murió entonces uno de los menudos, uno de los ex menudos, Ray, yo me acuerdo que lo conocí, pues, cuando venían a México, y yo era de las pocas cosas que hice como reportera, era cubrir a menudo en la revista te leía, y pues murió, según leí, tenía un problema que se le agrandaba, se le estaba agrandando el corazón, y tenía una, yo conozco gente que tiene el corazón muy grande, pero no de ese no de ese rollo, pero aquí si era de un corazón agrandado, problemas de obesidad, estaba deprimido, dijo su hermano, y pues hoy muy joven, ¿No? 51 años, Luis, por Dios. Pero, pero ¿Sabes qué? O sea, esto, esto de la depresión es carajo, es el mal del siglo, sin duda alguna, o sea, este, este muchacho, según estaba yo platicando con una de mis amigas de este, de, desde el diario más importante de San Juan, es un cuate que venía arrastrando un cuadro de obesidad y depresión junto con hipertensión e hipertiroidismo, no lo sé decir bien, hipertiroidismo, ¿Lo dije bien? O hipotiroidismo a lo mejor, ajá. Ok, el punto es que todo junto le empezó a ocasionar problemas ya, ya muy fuertes de depresión, tomaba medicamentos constantemente, pero aparentemente tomó la decisión personal, porque los medicamentos le estaban ocasionando, o sea, sentirse muy cansado, decidió él solo reducir la dosis, y miren en lo que terminó. No, pues no. Ahora, hay otro punto bien importante, que él, por parte, creo que de la familia paterna, venían presentando esos problemas cardíacos, que de hecho creo que el papá y varios de la familia paterna murieron así, y yo sí les puedo decir, porque así murió un amigo mío muy querido, que él tenía el antecedente del tío y del papá que habían muerto muy jóvenes. Él era súper deportista y todo, pero en alguna ocasión salió de un infarto pequeño que le dio, al poco tiempo se fue a hacerlo de las enzimas, el examen este que hacen de las enzimas, salió que la enferma, la que vio su estudio, le dijo, ahorita al hospital, no se fue al hospital, y a las dos semanas murió, y estamos hablando de que se repite entonces que el papá murió a los 40, que el tío murió a los 50, y él viene muriendo a los 60, ¿ok? Entonces, el problema de esto es que a lo mejor puedes estarte atendiendo, pero ya hay un antecedente familiar, y es bien difícil que con las afecciones médicas que tenía Roy pudiera salvarse, porque la obesidad es lo peor que puedes tener en contra de un corazón crecido, que está trabajando de por sí a marchas forzadas. Sí, qué mal, qué mal, pues muy... Me parten el corazón, porque además quiero decirte que, este, él no tenía muy buena relación con sus hijos, por ejemplo, y con su familia directa, entonces, o sea, se vinieron, se vinieron a enterar por un vecino que, que su papá estaba, estaba ya muerto, o sea, me parece una historia... Ah, eso está muy triste, eso está muy triste. No, pues es que un vecino lo encontró, o sea, se cuenta, él tenía buena relación con tres de sus vecinas, y un, el marido de una de sus vecinas, lo fue, le fue a tocar, porque no lo habían visto, tenía, tenía como día y medio que no lo veían, y este, y le fue a tocar para llevarle, para llevarle algo de comer, porque hacían eso con mucha frecuencia, ellos le llevaban comida, y él les regalaba comida también de su casa, o sea, muy de vecinos, ¿no? Y, y pues, pácatelas, que no le abría, y no le abría, y no le abría, y no le abría, de repente él decide abrir, y la puerta estaba abierta, y él estaba muerto en la cocina. Fíjate, Luisinho, que yo vi otra versión de que Roy vivía con la cuñada, con su, una, una cuñada de él, y su mamá, y que él bajó a prepararse algunos alimentos, o algo así, oye el bacatazo la cuñada, y baja, y descubre que, que le dio un infarto masivo, y que no había ni para dónde hacerse con él. Con la exesposa de su hermano vivía, claro, eso también, que eran, cuidaba la mamá. Eso yo no lo había oído, eh, la verdad, yo me fui sobre lo que me contó Karina, de allá de, de Puerto Rico, pero me quedé, me quedé muy impresionado, porque vaya, cualquiera de estas dos versiones son dramáticas, ¿no? O sea, es un infarto fulminante. Oigan, y otra, ayer, fíjate, no sé si lo vieron ustedes en Twitter, pues yo vi un mensaje de Erika Buenfil, que decía, me están amenazando, necesito ayuda, y luego puso otro a los quince minutos, y decía, me están amenazando, necesito que me ayuden, y arrobaba a la alcaldía Coyoacán. Después, pues yo me metí a ver si ponía algo, o yo vi que le contestaban, obviamente, sus fans y muchos seguidores, y le decían, ¿qué necesita? Ella, por supuesto, no puso nada. Después de una hora, más o menos, puso una foto de una persona que la alcanzó, y le dijo, gracias por estar conmigo, y luego dijo que había recibido ayuda inmediata, que la respuesta había sido inmediata, no dijo de quién, y borró los tuits anteriores. ¿Alguien de ustedes sabe qué le pasó? ¿Tú sabes? ¿Qué le pasó? ¿Alguien sabe? Yo lo que pasó desapercibido fue muy discreta, Erika, lo que sea que le haya sucedido, fue muy discreta, y está bien. Lo que no entiendo es que había gente que le contestaba, a ver, pues sí, ¿por qué no anuncias el TikTok? A ver, no sé, como que la mayoría, a ver, la mayoría, el noventa y nueve por ciento, pues sí le decían, oye, necesitas algo, te ayudamos, pero nunca falta el mal vibroso y demás que se enorgullece del dolor de otros, pero bueno. Bueno, mira, Erika siempre ha tenido un, este, ha sido ligerita, ¿no? Es tan intenso, entonces, seguramente sí vamos a ver un TikTok que nos, que oye, que nos revele exactamente qué pasó con ella, porque pues imagínate que tú escribes, aguas, estoy en peligro, y no sé qué, y a la mera hora ya no te enteras de nada. Claro. Y lo estás haciendo públicamente, porque sí, si tú le hablas a la delegación, a la policía, pues sí, pero. Claro, claro. Es la protagonista de la próxima telenovela de Rocio Campo, de Vencer el pasado, junto con Sebastián Rulli, creo que es Angelique Boyer, sí, no me acuerdo, y hay otra, hay otras dos protagonistas, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que digo, seguramente va a ser otro éxito esta trilogía de Rocio Campo, que si le piden que haga una cuarta, ella ya está lista, casi, casi. ¡Ah, qué bárbara! ¿Todo hace muy bien? Quintología, pero pues muy bien, si está funcionando en rating, pues como por qué no, la verdad es que hace muy bien. Yo lo que me enteré de Erika, porque la estuve rascando ahí en las publicaciones, aparentemente se trata de una llamada telefónica muy violenta que le hicieron, entonces se espantó y decidió hacer el mensaje. Yo a Erika le escribí, me contestó, ya todo está bien, o sea, no te voy a contar, y yo no le quise hacer más preguntas, o sea, yo solamente le escribí, güera, ¿estás bien? ¿Nicolás está bien? ¿Necesitan algo? Y ella me respondió, ya todo está bien, no te preocupes. Le dije, ok. Entonces, supongo que algo así ha de haber sido, pero por lo que yo leí, intuyo que puede ser una llamada telefónica, algo violento, pero lo que sí es que, neta, de pronto la indolencia de los cibernautas me impresiona, ¿no? O sea, ¿es en serio que crees alguien, o que crea alguien, que si te están amenazando, o si estás recibiendo una muestra violenta hacia ti, te vas a levantar y vas a decir, ay, bueno, pues ahí les va un bailecito, me quieren chingar, o sea, no mames, en TikTok, o sea, no estamos parecidos, ¿no? O sea... Ay, Luisa, estuviste peor que en los cibernatos. ¿Sabes qué pasó? Creo que sí está muy lleno de odio, y la humanidad entera, ¿eh? Porque nos enteramos por Ciro Gómez Leiva, el viernes en la noche, que estaba grave David Páramo, Ciro fue muy discreto, ya después otros medios dijeron lo que había tenido, un accidente cerebrovascular, y había chocado el coche, le vino un dolor de cabeza muy fuerte, lo llevaron al hospital, la operaron, y está grave, pero va bien, según dijo Ciro Gómez Leiva. Lo increíble, y ojalá se recupere, de verdad, y ojalá haya sido la atención muy pronta y demás, y de corazón, porque había mucha gente que decía, bueno, a mí no me gusta el estilo de David Páramo, pero le deseo lo mejor, está bien, no tienes que estar de acuerdo, ni que... No tienes totalidad, claro. Pero no le deseas el mal a nadie, por supuesto, y al contrario, o sea, ojalá... No, pero yo creo que a nadie, yo creo que no, no puedo, o sea, no puede ser la gente que le escribe, Claudia, no puedes desearle el mal a alguien, te puede caer bien o mal una persona, pero no puedes desear que le vaya mal. Y en medio de una crisis, o sea, la verdad está bien cabrón que de pronto la gente le escriba, yo lo que hablo por lo que leí de Erika Weffin, que la gente le decía, pero ¿qué te pasó? Pero pon detalles, pero a ver, no le hagas ¿Pero quién fue? O sea, no, 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 a ver, o sea, estás, estás asustado, estás pidiendo ayuda, realmente... No, pero en el caso, por ejemplo, de David Páramo, en el caso de David Páramo, yo leía gente que decía, es que tienen que informarnos, tienen que decir, no, no, no nos tienen que decir, o sea, el señor está grave, lo están operando, estaba en un hospital y ojalá se recupere pronto y ojalá le vaya bien. Es increíble la respuesta de la gente deseándole el mal a otro, no, yo, eso aparte, no la entiendo. No, yo, yo, por ejemplo, no es que les desee, pero tampoco les deseo, y bien, algunos que no puedo mencionar, porque si no, voy a reventar eso. Ya, sigamos, continuemos. No, pero... Fue un exabrupto mío, ok, sigamos, sigamos. La respuesta de Alejandro Cacho, por ejemplo, que, o sea, fue mi compañero hace algunos años en Cadena 3, cuando era Cadena 3, y se hizo después imagen, y después me lo vengo a encontrar otra vez en el Heraldo, y este, él es pareja sentimental de Alma San Martín, que por leucemia tiene ya varios meses entrando y saliendo en plena pandemia del hospital, o sea, neta, a veces es increíble cómo la gente puede tener el corazón, describir en una red social así de, a ver Alejandro, pero los detalles, cómo está su glucosa, cómo, o sea, cuánto te está costando el hospital, porque ya son muchos meses, o sea, no mames, o sea, es en serio, y además se encabronan porque no responden, o sea, no, me parece muy violento, o sea, yo sé que Alejandro Cacho es un informador, es un comunicador, y no sé, o sea, pero, pero esas cosas son muy violentas, o sea, es su mujer. No, y de hecho que lo hizo público, porque ya ves que pidió ayuda y todo ese rollo, pero eso no implica que tú estés jeringando de encima de él, no implica eso. Y tengo que mencionar ese tipo de cosas que de entrada son dolorosas, o sea, no, no, no es agradable, no sé, ya veo yo a Alejandro sentado poniéndoles el parte médico, ¿no? Así para que no estén chingando, y la factura última del hospital, o sea, no, 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 de verdad, no. Y vamos a suponer que, o sea, yo puedo estar de acuerdo contigo, Claudia, si tú dices que no le vas a desear, pero tampoco le vas a desear el mal, a lo que yo voy es a eso, ¿no? No vas a decir, ¿no? O sea, así lo veo yo, pero bueno, pues, ok, ya no toquemos ese tema, y hablando del odio en redes sociales, pues, entonces que se desata el pleito entre Ricardo Salinas Pliego, que anda muy activito en las redes sociales, yo insisto que tiene a alguien que le ayuda, echa la manita ahí, y también lo de manejar él, y entonces pelea con la revista, primero se peleó con Federico Arreola, y se dijo payaso, y el otro le le dijo, pues, elige bien a, o sea, Federico Arreola le dijo que era un payaso, y entonces este cuate amenazante un poquito le dijo, elige bien a tus enemigos, como diciendo, no te metas conmigo, el día de ayer el pleito era con la revista Proceso, que dijo a quienes tengo demandados, y los voy a hacer pedazos, se va a acabar la revista, y entonces, pues, la gente le decía, oye, pues, se oye muy, con mucho odio tu tu tweet, y él contestaba que le daba igual y le valía, y que iba a acabar con esa revista, y porque mienten muchísimo, entonces, pues, no sé cuál sea el objetivo de manejar esa personalidad del señor Serena Spiego, pues, tiene mucho poder, tiene una televisora, tiene medios, es de los hombres más. Lo acabas de decir, Lupis, se siente con mucho poder, no por el dinero que tenga, no por los medios que tiene a su favor, la realidad es que el señor se siente muy chingón y muy protegido, porque nos guste o no, el gobierno actual lo protege directamente el señor López Obrador, esa es la realidad, y cuando alguien se siente protegido por el máximo poder, se vuelve insoportable, por eso el señor está sueltito, sueltito hablando y diciendo cosas, porque cuando menos tiene la seguridad de que, pues, tres años todavía, ¿no? Ya no sé, ya no los cuento porque me desespera, me entra una cosa, una persona, pero, 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 cuando menos dos años y pico, tres, va a tener el cobijo de su amigo López Obrador, porque el señor supo aliar, bueno, siempre se ha aliado a donde le conviene, ¿no? Pero en esta vez, o sea, no fue la excepción, y está el señor muy, pero muy crecimiento. No sé si él escribe lo que escribe en las redes, alguien le escribe, pero de cualquier manera es él, porque alguien que maneja su nombre y su imagen debe tener todos los permisos para expresarse como, pues, como el señor Salinas. Sí, la realidad es que, la realidad es que el secretario de Educación es un secretario de Educación suyo, México acaba de salirse de todas las evaluaciones que hace la OCDE, que en lo que ayudan esas evaluaciones es en la mejor educativa de los países que pertenecen a la OCDE, y bueno, y el secretario de Educación es Esteban Montezuma, gente de Ricardo Salinas. Piego, también sabemos que estos apoyos se le dan, que les llaman programas sociales a los ninis, a los que no trabajan, a nada, todos estos comprabotos, bueno, perdón, apoyos sociales, se dan por vía, vía Banco Azteca, o sea, entonces, pues, bueno, así parece que es, y como dices, así, ahí está, protegido y cobijado. Igualito de Naco que Salgado, Naco, porque si analizan la palabra Naco es la correcta, ¿ok? Igualito de Naco que Salgado Macedón. Oye, es que, no, y que se va a tu, al INE, y al no, ya es el colmo, y Salinas, en su lenguaje, en su nivel, que le va a poner en la madre, a proceso. Ya, ya es un horror ver de qué manera se transforman los nacos cuando tienen poder, ¿ok? Oye, Claudia, ese juego, ese juego de la omnipotencia es, es muy, es muy, es muy desfavorecedor para personas públicas, o sea, definitivamente muy desafortunado porque, o sea, yo no dudo, ni pondría en tela de juicio, ni me interesa probarlo, que el señor Salinas Pliego tenga ese nivel de poder como para darle la madre a Jesús Christ in the cross, ¿no? O sea, si él cree que se puede chingar a quien sea, está bien. Pero entonces, a ver, ¿qué necesidad hay de hacer patente que alguien que no está contigo está contra ti porque no comparte los criterios que a ti te parecen válidos? Y hacerlo público con amenazas, o sea, no hay necesidad, no hay necesidad porque además la revista Proceso, si el señor esté molesto por lo que la revista Proceso Público hace dos semanas y hace tres sobre él, lo que tendría que hacer es refutarlo con hechos, no con amenazas. ¿Por qué no comprueba que lo sea? Ahí sí, Luis, hay una demanda y hay abogados de por medio, o sea, que lo está haciendo, está demostrando las mentiras porque hay una demanda, que es donde dice que está ganando la demanda, que sus abogados están ganando y que va a cerrar la revista. Entonces, pues, bueno, en fin, ese es un pleito. Bueno, sí, ajá, pero habría que ver el nivel de los argumentos, el poder de los argumentos, en contra del poder del dinero en un medio judicial que está de la Sheik también. Híjole, sí, la verdad. Te puedes esperar a que suceda, digo, es mi humilde opinión, o sea, si tú estás en una querella jurídica para salvaguardar tu honor y tu presencia y tu valor público, muy bien, pero entonces espérate a que haya resultados para defenderte. No tienes que agredir ni amenazar porque eso te quita el señorío. Quedas a nivel de señora en las que venden naranjas y se pelea con la de los guajos. No andes de presumidote con tu papel con huevo. Y mira que a mí me encantan los dianguis, pero sí creo que son argumentaciones como muy de discutir, de te voy a jalar las greñas, ey, y sígueme y te pongo un cachetadón guajolotero, o sea, eso no me parece de ese nivel. Oye, sí, sí decías ahorita, Claudia, que estaba muy mal el Poder Judicial, porque a ver, pues el diputado Saúl Huerta, que ha abusado de un menor que comprobó que los papás fueron, que alegaron que el chavo está recibiendo ayuda psiquiátrica, la, 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 y que todavía este tuvo la desvergüenza de hacer un video y presentarse en medios diciendo que lo estaba, que era un complot del, de la mafia del poder, un discurso ya más desgastado que, olvídate que mis huaraches en pandemia, pero bueno. Y entonces a este cuate le avisaron como sucedió cinco, cuatro, tres, y se les peló, pero ya hay una orden de aprehensión, pero ya se les peló el diputado Saúl Huerta, y Andrés Rüemer también está en Israel, en donde ya en Israel ya lo denunciaron por acosar a otra mujer de origen mexicano, o sea, que también se les peló porque lo dejaron ir seguramente, cobijado también. Lo dejaron ir, bueno, lo dejaron ir, si entendemos las relaciones de Andrés Rüemer, y del señor que estábamos hablando anteriormente, y de el vínculo que tiene el señor del que estábamos hablando anteriormente, podemos entender por qué Rüemer se pudo ir tan tranquilo y cagado de la risa con todas las demandas y todas las que tenía. Pero lo que es increíble, pero sí es cierto, porque la gente dice que el que es así no deja de serlo, y entonces Andrés Rüemer, porque la esposa que oye muy guapa la esposa, que yo me imagino que es de mente muy abierta, porque pues obviamente lo defiende y habla bien de él y todo eso, una chava joven, este, la, eh, dijo que, que, pues que fuéramos viendo a ver cuáles eran las demandas que prosperaban o no. No, güey, de cuarenta, si de cuarenta salieran cuatro, tan válido es la primera, la segunda, la tercera, en la cuarta. ¿Y qué creen? Ahora el señor va a hacer su numerito a Israel. Ese es el problema de la impunidad en este país, del poder que da el poder asqueroso a todo ese tipo de gente, porque si tú ves que desde el principio y la cabeza y luego nos vamos para abajo todo y vemos todo en contexto, pues por eso entendemos que Saúl Huerta no está, no está para responder. Que, que Andrés realmente tampoco. Y ya no hablemos de la hijita de Salgado Macedonio. ¡Ay! Pero pero es que sabes, o sea, vivimos en un país donde el absolutismo está tan mal disfrazado que hasta dar No, no está disfrazado, es evidente. O sea, no no dieron a la señora esta en Chetumal que que viajó en primera clase y que es nuestra flamante embajadora en Estambul, este que le pregunta. Exacto, que le preguntaban, oiga, este, pero pero a ver, realmente no le parece un poco sintomático que usted sin ningún tipo de formación sociopolítica esté formando parte de la plantilla que nos representa en el exterior. Y entonces la señora así se voltea y le dice, no, pues si dijo el presidente, yo, yo estoy porque dijo el presidente. Y tú así de, o sea, ¿en serio? Ese es tu argumento intelectual para justificar que no tienes pero ni idea de lo que es una diplomacia, o sea, o sea, un poquito manejadita y despacito, no o sea. Que ha sido, yo creo que en los últimos sexenios, en los, o sea, eso pasaba también con el PRI, por supuesto, ha pasado siempre, que para proteger a ciertos personajes, en este caso Isabel Arvide, ignoro la razón, pero ha habido exgobernadores acusados de desfalcos y demás que los mandan de embajadores a España, nada, sin ninguna carrera diplomática, lo que lo que todo mundo alega es, hay gente que ha estudiado relaciones internacionales, que tiene una formación, que va desde abajo, que empiezan desde. Ese es el punto. Que llevan una carrera para llegar a ser embajadores, y de la nada mandan a Isabel Arvide, es una periodista controvertida, que pues la mandaron por no sabemos por qué. No, bueno, yo sí. Fue a pedirle un huesote a López Obrador, y López Obrador se lo merece. López Obrador dice que se lo merece. Bueno, yo le voy a decir a López Obrador, que que me mencione, por favor, de veras, trabajos de investigación importantes de Isabel Arvide. Estoy confrontando, fíjense, yo no me dedico a política, yo quiero un trabajo, porque el último, o de los últimos que leí, de investigación de Isabel Arvide, se refiere a con quién compartía camas. Estoy hablando con políticos y con quién compartía camas. Y yo lo único que recuerdo ahorita de la señora que está en Estambul representando México, es del café con chocolate que le vino a la mente a la señora cuando estaba en la cama con Ebrad. Dicho por ella en un libro. Si eso es un libro de investigación y que te habla de un Ebrad en el momento en el que el señor está ocupando un puesto importantísimo en el gobierno de este país. Relaciones exteriores. La señora sale con la despachatez de hablar de que tuvo una relación con Ebrad y que entonces cuando se veían en la cama parecía un café con chocolate y que entonces Ebrad era tímido. Y Ebrad era, ya no quiero seguir diciendo lo que Ebrad era en la cama. ¿Ok? Porque se supone que tendríamos que estar hablando de otras virtudes del señor a nivel político. Pero además es como como el mal. Muy bien, Chao. Es como es como el muy mal gusto que puede tener la gente y poca sensibilidad con la representatividad que puede tener nuestro país ante el mundo. O sea, ¿es en serio que una señora de esas se sienta con 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 la gente que 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 maneja los emiratos árabes y ese tipo de 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 instancias internacionales? O sea, una señora con ese nivel cultural que se que se baja del avión. A ver, quítense, quítense, porque ahí está mi coche. Y o sea, no, 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 no. Pues ahí está. Ahí está la señora. Ahí está la señora. Qué oso. La señora. Y por cierto. Ay, yo ya les voy a platicar en qué paró la propiedad que ella perdió con Sasha Montenegro, pobrecita. Pero un día lo voy a platicar para que no se han entendido, ¿no? Que una periodista perdió, perdió la la única propiedad que tenía, que no me a mí, a mí que no me vengan con cuentos. Y algo no queda aquí para recordarlo, Clau. Oye, Clau, una pregunta antes de continuar, una pregunta que surgió en el chat, que surgió durante la semana en los mensajes del programa y preguntaban, ¿es cierto que Claudia de Icaza se va a ir azteca? Es que ahorita me acordé porque llegaban mensajes. Ay, Lupis, mira, yo me, yo ni contesté eso en el chat porque yo te voy a decir algo. Cuando estamos padrísimo en el chat encaminado sobre un tema y todo, de pronto hay distractores para mi gusto en que hacen preguntas que yo digo, ya las habían hecho anteriormente, te lo, Lupita, acuérdate, ya eso lo he comentado hace mucho tiempo, y yo ya había respondido que en la vida yo podría, si fui a un programa, y si me ofrecieron un trabajo en Venga la Alegría, que te acuerdas que te dije que faltaba que la Chapoy permitiera que yo estuviera ahí, acuérdate. Sí, 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 sí. Ahora, si yo ya respondí eso, ¿por qué me siguen preguntando que si yo voy, a ver, estoy hablando pestes del señor Salinas Pliego, que le iría hablando pestes del señor Salinas Pliego, no me interesa que el señor Salinas Pliego me dé chamba, no me interesaría estar en su elenco. Me queda claro que no. Entonces, de veras, no le entré a contestar al chat porque se me hace un distractor y ya ni siquiera por educación o respeto a la gente que no preguntar. Les quiero contestar porque me parece la pendejada más grande que alguien puede suponer. Sí, cierto. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Oigan. Mientras estamos chismeando, noticia de última hora. A ver, que Claudia sienta, Tienes. Al que no puedo identificar porque lo echarían de su trabajo, pero me escribe a la letra, les leo. Me informan de la oficina del abogado Guillermo Pous, que efectivamente Florinda Mesa acaba de demantar a Roberto Gómez Fernández por no reconocer su coautoría en las emisiones que se han hecho de chespidito a lo largo de los años. Dado que la señora tiene parte de la propiedad intelectual, pues fue coautora de muchos de los libretos e ideas originales de personajes y situaciones que ahí se expusieron por años. Chingalo. Oye, fíjate que que vi yo la noticia. Error. Sí, sí, sí. Vi la noticia del licenciado Pous que ponía que pensaban hacer algo con, ya ves que ahora él hace, se dedica a esto de las marcas derechos y está padrísimo. Y entonces iban a hacer algo con chespirito. Yo cuando lo vi publicado dije, híjole, pues aquí va a haber pleito porque está Roberto Gómez Fernández que tampoco va a dejar que haber como. No. Y hay que reconocer, bueno, hay que recordar, Luis, Claudia y ustedes lo saben, que la relación entre Florinda Mesa y los hijos del primer matrimonio de Roberto Gómez Bolaños, pues no era la ideal. De hecho, no. Eh, parece que ella no se portó muy bien cuando murió don Roberto. No les avisó a sus hijos, no, no tuvo esa empatía, ¿no? Es que ahí hay hemos dejado una empatía. Ay, perdón, Lucina. No, no, no. Hemos visto ese caso. Voy a hablar un chingo, ni modo. Es que no hemos visto ese caso de las familias, de las, hemos visto ese caso en muchas ocasiones de las segundas parejas que no dejan que se, que vean a las, a los otros hijos, ¿no? Que de alguna manera en vez de ser un factor de unión, son un factor de separación. No es como, o sea, no es que sean todos, algunos pasa eso, y parece que aquí, a los últimos días, pues no, no sé, no fue buena la relación de Florinda con los hijos de don Roberto, ¿no? Es que yo. No fue buena, y te voy a decir por qué. Porque Florinda, mientras vivía Chespirito, ella dominaba, bueno, no hablaba, Chespirito intentaba hablar y la chilindrina hablaba por él, cabrón. Entonces yo sé, yo sé que cuando los hijos o nietos intentaban ver al abuelo y al papá, esta señora se inventaba cualquier cosa para no tenerlos conectados, y como Chespirito sí vivía y respiraba a traba, a través de la señora, o ya estaba muy grande para no poder responder, para decir, yo también soy papá y soy abuelo, así fue como murió Chespirito. Por eso, no lo quieren los hijos y tienen toda la razón, porque es una señora que se apropió. Una cosa es que te cases con un personaje que quieres o con el que trabajas, y otra cosa es apropiarte de ese personaje para que no nadie tenga acceso más que pasando por tu autorización. Y eso es lo que hizo esta señora, por eso no la quieren, y yo tampoco. Pero sabes que yo sí pienso que no cantaron a tiempo la de Lupita D'Alessio, ¿no? La de borrar rencores de antaño y angustias, que bueno, o sea, se la debieron haber aventado a tiempo, porque ya ahorita ya son putazos a nivel jurídico, y esto se va a poner terrible, porque no perdamos de vista el contexto que tiene Roberto Gómez Fernández por su lado. O sea, yo creo que Florinda está tratando de reaccionar para que no la saquen del juego, porque Roberto está negociando con Netflix, y con Warner, y con Sonny, hacer una retransmisión de algunos capítulos de los que él es dueño, remasterizándolos y haciendo versiones hasta caricaturizadas, por ejemplo. Entonces, es obvio que si viene este tipo de retransmisiones, por llamarlo de alguna manera, y la sacan de la jugada, ella tiene que tratar de estar presente, porque entonces las regalías que a ella le tocaban de manera constitucional, pues van a dejar de tocarle porque ya no forman parte del legado que se había hecho intelectual. Entonces, yo creo que es su forma de decirle a Dios, a ver, se calman que aquí yo todavía no me voy, ¿no? Entonces, me parece que va a ser un pleito complicado, no sé, como que le veo la fórmula. Yo creo que, yo creo que aquí el, aquí el pleito, o sea, como tú lo dices, Florinda Mesa no quiere quedarse fuera del pastel, de la repartición del pastel, y quiere que le toque su buena tajadita, pero sabemos que los derechos los tiene Roberto Gómez Fernández. Ahora, ahora, por justicia divina y por lo que tú quieras, el genio creativo era Roberto Gómez Bolaños, aunque ella haya sido su pareja, aunque ella se haya acostado con él 50 años, aunque le haya dado de comer en la boca, aunque le haya dado de codazos para que no hablara, aunque le haya dicho, oye, ponle una coma aquí, o no, bueno, o sea, el genio creativo era don Roberto Gómez Bolaños, mucho antes, mucho antes, desde que era guionista de películas, de comedia, Viruta y Capulina, a ver, pues nomás se estudian la, don Roberto cuando empezó, el genio creativo era don Roberto, no Florinda, y eso yo creo que hay que, lo tiene que reconocer ella, y el legado que tiene, y los derechos los tenía ya desde antes Roberto Gómez Fernández, y entiendo que sí va a ser un pleito, y otra vez de nuevo un pleito sobre el genio de una persona que ya no está. Terrible, ¿no? Así es. Terrible, porque así es, pero, pero, pero discúlpenme, discúlpenme, el hijo de de Chespirito tiene todas con él, eso sí se los digo, la señora Florinda ha intentado con su talento, sus posibilidades y capacidades, volver a arrancar, pero casualidad, que no se puede, porque de alguna manera ella existía, me da mucha pena decirlo, pero la realidad, a nivel artístico ella existió, y dejó de existir, mientras estuvo, y luego ya no estuvo, Roberto Gómez Volantes, eso es lo que yo puedo opinar de la señora. Yo sí creo además que esto va a traer un retraso en cualquier programación. De proyectos. De proyectos, porque, o sea, carajo, o sea, estamos hablando de que la negociación va súper adelantada, por lo que yo me pude enterar, por contactos que tengo ahí dentro, y este, y que de buenas a primeras surja esto, va a pasar lo mismo, lo mismo, que está sucediendo con la disquera José José, y los hijos y la familia, que ni para Dios, ni para el diablo, ni para nadie, las regalías ahí siguen estancadas, sin poderse le dar a nadie, porque siguen con que, y yo ahora ya salió un nuevo, una, una nueva, una nueva testamento, y entonces yo ya me enojé, pero, pero las aras están bien cabronadas, y ya hicieron una investigación, o sea, esto va a ser exactamente lo mismo, o sea, me suena a José José, a Juan Gabriel, a tanto genio, que al día de hoy se siguen partiendo la madre de esa manera, o sea. Fíjate que, a ver, Florinda Mesa me parece que escribió una telenovela que se llamaba Milagro y Magia, si no mal recuerdo, seguramente Daniel ahorita me está corrigiendo, si no es así, pero bueno, sí, sí tiene algo, pero bueno, entonces ella puede apelar a su propio talento y a sus propias creaciones, y está muy bien, el asunto es que lo de don Roberto, si ya estaba arreglado previamente, y lo tiene Roberto Gómez Fernández, no entiendo cuál es la necesidad de, de querer participar de eso, pero bueno. Por eso, que luche con su propio talento, y deje de joder. Exactamente, y acabas de mencionar lo de José José, salió una nota el fin de semana, donde José Joel le dice al Universal, que ya tiene, ya salió, que son dos propiedades, ahorita lo aclaramos, que son dos propiedades, primero dice que, bueno, dice que el testamento prácticamente es una carta de amor a su madre, lo cual de veras, de veras, eso, lo escribió en los ochentas, neta, hay que, hay que tener un poco de sentido común, sabemos que los final, el final de los días de José José no era esa devoción por Anel, no era ese amor, este, de cartas de amor, porque ya no era, pues él estaba enojado con ella desde aquel libro, y desde muchas cosas más, pero bueno, y entonces dice el consejo, él, que él ya tiene, ya resulta que hay dos propiedades, un departamento donde iba a vivir con la señora Sara, y otro departamento donde viven todos los, Sara y todos sus parientes, y que ni siquiera pueden pagar otra casa, y que esas son las propiedades, y que ahí está. ¿Y cómo está eso en realidad, es cierto? Es que ahí, ahí, de entrada, o sea, lo primero que tienen que hacer los, los, los abogados que están representando a Anel, y a este, que son del señor este buen día, y la señora Grajales, con los que yo me entrevisté hace algunos días, lo primero que están haciendo es una investigación a través del consulado mexicano en Estados Unidos, para realmente determinar cuáles son las propiedades que todavía pertenecían a José, porque aquí hay algo bien importante, si es verdad que José hizo donación en vida de propiedades y algunos otros bienes a las aras, se chingaron, ¿eh? Porque por donación ya no entra en testamento, ya no es testamentario, entonces, o sea, creo que ahí, antes de hacer cualquier tipo de declaración, mi querido Pepito debió haber investigado con claridad en qué condiciones están esos predios, porque, o sea, esto es por un lado y por el otro, si a ti te hacen una donación y tú decides revenderla, que fue lo que hicieron las aras, revendieron muchas de las propiedades que tenía José en la Florida, ya no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, ¿qué les vas a hacer ahora? ¿Me devuelves lo que vendiste? No. Bye, bye. No. O sea, eran donaciones, ya no hay nada que hacer, están ya testadas a nombre de alguien más. No, a ver, estoy totalmente de acuerdo con Luis, eso es lo que yo quería decir, porque, a ver, a ver, Luis, tú tienes toda la razón en criticar, porque yo también lo critico, y yo quiero mucho a él, pero a mí me parece que deben ser más sensatos en las, en lo que dicen a la gente, porque la gente, pues, algunos tenemos memoria, como tú, por ejemplo, que lo acabas de exponer, y una carta de amor y el testamento, no, no fue así, yo ya lo dije en un momento dado, el Señor es un testamento en una fecha, no se volvió a acordar en su vida, y cuando, si en algún momento, dijo, me voy a ir dejando un lío, y no le importaba dejar un lío a José José. Ahora, el hecho de que sea ser heredero universal, ahí están señalando que dejó heredero universal, pero con especificación de propiedades, lo siento mucho, pero las propiedades que hay en Miami, las nuevas, donde vive la Sara Grande y la Sara Chica, no competen a nada que se pudiera estar hablando de si acaso hay una propiedad de, este, puesta en el testamento, una propiedad, que en dado caso, creo que en ese momento, pudo haber sido la casa del Pedregal, como propiedad, estoy hablando, heredero universal, se entiende la casa, pero lo de Miami, es otro asunto, que evidentemente, lo tienen ganado, eso sí lo tengo bien claro, las aras, por una razón o por otra, pero esas propiedades no pueden estar en el testamento de José, José, porque no existían, punto. No. Pues ahí está ya, aclaradísimo, yo creo que también es un poquito para ser escándalo, ¿no? Porque ahí viene discos. Ay, sí, pero que sea más sensato, Lupis, porque aquí la, la carta de amor y todo eso, no, ya aparece telenovela. Oye, telenovela de don Ernesto Alonso, que volvió a salirlo del departamento de Eduardo Yáñez, claro. Nosotros estuvimos aquí. A ver. A ver, Lupis, fíjate, nos hemos, pues, nos hemos estado callando, porque, pues, pobrecito Eduardo Yáñez ha estado, pues, con el problema de, 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 pues, con la revista que dijo que tenía cáncer y con su operación y todo eso. No se había hablado mucho más, pero hoy escuché en Sale el Sol que la propiedad del departamento que se estaban peleando, más bien, Tere Anaya peleando en el departamento, que siempre tuvo bajo su resguardo y bajo sus, sus, sus manos Eduardo Yáñez, que estaba a nombre de Tere Anaya. No, ya se dijo en varias ocasiones, porque además es bien complicado entender esto, que el edificio es de sólo una persona, no, ni está Ernesto Alonso, ni está Eduardo Yáñez. De esta persona, esta persona que es dueña del edificio, le consta que Eduardo Yáñez le pagó el departamento a Ernesto Alonso, pero nunca llegaron a concluir, ni este ponerle el, su, el título a Ernesto Alonso, ni Ernesto Alonso dárselo a, a Eduardo Yáñez por el pago que le hizo, ¿ok? Y, y para, para que tengan claro, hay un video que ya vi, de, que data de hace mucho, no se vayan a ir con, de mucho, pero yo no tengo la autorización de mostrarlo, pero lo vimos, y se le está entregando el departamento, la, la ley le está entregando el departamento a, a, a Yáñez. Yáñez es el que se va a quedar con el departamento, y Anaya no puede hacer nada. Anaya, este, Tere Anaya lo que quería hacer, era meterle un susto con sus abogados a Eduardo Yáñez, para ver si le repartía la mitad, porque, por ejemplo, ella agarró y dijo, oye, pues ¿cómo ves que este, eh, yo no lo quiero para mí, no quiero para mis chulujos, no los quiero, tú y yo lo vendemos, nos lo repartimos, o, o lo damos a una, este, a, 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 lo donamos a caridad. ¿Y por qué Eduardo va a hacer lo que Tere Anaya quiere? Si él tiene todo el derecho, y tiene bajo su resguardo, o sea, él está, tiene la adjudicación de la propiedad. Tere Anaya no puede ganar ese departamento, por más que se muevan sus abogados, y por más que diga que ella, caritativa, caritativa, el dinero que ella pudiera rescatar de esta propiedad, la daría a alguien que lo necesita. No, es que. Pues órale, voy. Ah, ok. No me caería nada mal. ¿A ti? A huevo, porque si no sabía, si no sabía quién donárselo, con mucho gusto se lo recibo. Ay, vas a tener problemas con Gáñez, óyeme, por favor. No, contigo no te voy a poner a los putazos, porque yo se lo regreso, yo nada más lo rentaría un ratito. Tere Anaya la tiene perdida con, con Eduardo, y yo se lo digo, si quiere, no se lo digo a ella, yo voy y se lo digo a sus abogados. Oigan, yo lo que lo, lo que no sé si es verdad o no, se los preguntaría, porque yo la verdad es que no, no sé si es cierto, pero según me dice la public relacionista de Eduardo, la mamá de Eduardo, que en paz descanse, vivió ahí los últimos treinta y varios años. Sí, treinta y varios años. A ver, cabrón, o sea, entonces todo este tiempo nadie, nadie la hizo de pedo y ahorita ya quieren de regreso el deporte, no entiendo. Pero bueno, pueden revisar, pueden ir a revisar aquí en nuestro historial de videos, la entrevista que tenemos con Mari, nieta de don Ernesto Alonso, que ya deja los puntos clarísimos, los puntos sobre las IES, sobre este problema y el departamento pues es de Eduardo Yañez y ya. Oigan, y pasando ya en la recta final del programa, rapidísimo yo me aventé una serie que se llama El Inocente, que es española, que está muy buena, está muy bien llevada, va presentando personaje por personaje por personaje, es una serie de suspenso, en donde tienes la constante duda si el protagonista es inocente o no, está muy buena, véanla, les va a gustar, porque a él lo acusan, él va, él es una persona que estudia derecho, estudia leyes junto con su hermano, están en un antro, en una fiesta, empieza una pelea por una mujer y entonces empieza una pelea allá fuera del antro y él empuja a uno y cae y se mata y entonces lo meten a la cárcel cuatro años, pero él es inocente, él siempre dice yo lo hice sin querer y de ahí se desatan otra serie de cosas y de conflictos bastante bien llevados, muy muy bien la atención dramática de toda la serie, se llama El Inocente, así que y pero si quieren también platicamos de la super serie, la que todo México esperaba, de este gran hombre maravilloso, que se llama Luis Miguel, que yo la verdad cuando vi primero y dos capítulos pensé que la serie iba a ser mala y ya no lo pienso, ahora estoy segura y lo sé, la verdad es aburridísima, es una, perdón, perdón la palabra, pero es lo que mereces una mega mamada de serie, la neta, la neta, la neta, es el Luis Miguel de, pero por ejemplo, de repente hay una escena donde está Luis Miguel junto a un piano donde ya se supone que es más grande, que es cuando Michelle Salas tiene, no sé, 17 o 18 años, que la vuelve a ver, yo no sabía si la serie seguía siendo de Luis Miguel o estábamos hablando de Elvis Presley porque ese peinado que le hicieron, el pelo negro y la barba, yo ya decía, este, o sea, falta la capa blanca y este, no, y que cante como Elvis, el rey no ha muerto, viva el rey, o sea, qué onda de serie tan, qué pex, a ver, quién quiere empezar, Luisinho, y yo, yo, va, que cierre y clavas Luis. Bueno, a ver, o sea, yo, yo les voy a decir, a mí me parece que este capítulo cuatro le debieron haber puesto marketing failing, ¿no? O sea, porque es, es, es meramente la justificación ante Hacienda de la lana de, de, de Luis Miguel, la procedencia y el acomodo, ¿no? De que, ay, es que ya me huele rico el vino, ay, pues voy a comprar un viñedo, y me voy a chingar a Sensi, lo voy a correr, ah, no, pero no va a ser porque me chingó lana ni porque se cogió a mi hija, no, lo voy a correr porque le hice una auditoría y le faltó lana, y luego, ay, bueno, entonces, este, ya, ya me está saliendo bien lo del disco, sí, por eso me metí tantos millones de dólares en ese año, o sea, es, es así como, ¿qué? O sea, ya, ya de por sí teníamos esta imagen insistente de los escritores, con todo respeto y cariño y toda paz, dijera nuestra pastora, o sea, pero ya teníamos esta imagen verdaderamente totalmente inverosímil de San Luis Miguel, ya aquí estamos a dos de la canonización, estoy seguro que en el Vaticano ya están en el tramo. Preparando todo. Fíjate que yo, yo había visto una serie antes, había visto una serie antes de que me salga de Luis Miguel, que no me acuerdo, pasó en un canal que se llama TBS, no sé qué canal sea, y eran las cartas del la madre Teresa de Calcuta, fíjate, una serie, era una película muy linda, la verdad, pero, pero pobre de la madre, de veras, de veras, no debían pasar esa esa película antes de la serie de Luis Miguel, porque dejó mucho que desear la madre, la verdad, le faltó, le faltó hacer el bien. No, ya simplemente, por ejemplo, comparar la primera temporada que tuvo sus, sus, sus compras y sus cositas, y esta que está equis, equis, equis. O sea, yo la veo con comentar, se los juro por Dios, pero neta, ni una telenovela está tan mal hecho. Neta. Sí. Es algo impresionante lo que estamos viendo. A ver, deja tú lo de Miki, ay, es tu tema, lo del vino, que le huele, que le sabe, que le, ay, ahí sí tú podrías tener una plática muy profunda con él. Pero, pero la neta no es el tema, ¿no? El tema es que Luis Miguel sigue insistiendo en mostrarnos cómo quería ser como papá con con Michelle, cómo no podía ser buen papá para Michelle, porque ¿qué creen? A ver, se la lleva al trabajo, ay, qué padre, compartir con su hija, porque su hija le pide que la lleve al trabajo. Le ponen una nana y una cuidadora. La cuidadora está espectacular, porque está muy guapa, y entonces llega, se sube, le pregunta a Luis Miguel, que si la niña y no sé qué, y entonces en lugar de que Luis Miguel esté preocupado de que la señorita vaya atrás de su hija para cuidarla, Luis Miguel se le echa el pato. Se la ponen. A ver, piden, tanta mujer guapa que rodeó a Luis Miguel, pero de acá, porque personalidades como Mariah, como, bueno, como muchas que conocemos, pero se tenía que echar a la a la cuidadora de, ¿por qué? Porque estaba desesperado. Oye, te puedes dar cuenta a nivel sexual que qué qué mensaje nos quiere dejar Luis Miguel, de que a todas se las aventaba, carayá, a todas. Una devaluación absoluta de la mujer, una devaluación absoluta de la mujer. No, eso eso está, pero clarísimo. Imagínate que la chica ni siquiera le dice si quiere o no. Cuando volteamos, ya la está llevando al a la cima del siglo, ¿ok? Y entonces la niña se pide. Ok. Otra de las cosas que a mí verdaderamente me llamó la atención de Luis Miguel, es que ya ves que anda Michelle, fíjate, Michelle, una mamoncísima con él. Cosa que tampoco me creo. No me lo creo. Pero él, como ya había dejado en el peor de los papeles a la mamá de Michelle, pues ahora trata de rey bíblicas. Entonces ahora, este fiesta que lo trae aquí, si ves a la niña y no ves a la niña y no sé qué. Pues si de eso este pedía su limosna, que era real y que era lo justo, pero no es así. Entonces va en el coche y Michelle con sus audífonos, ¿no? Y entonces no pela al papá. Y entonces como ya habló, ya 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 hubo el tema de Cristian Castro, yo me estaba imaginando que Michelle estaba escuchando, no podrán con Cristian Castro. Entonces en ese momento Luis Miguel o de niña refina, tú gustó, porque los que debes de escuchar es a Julano Sultano, entre ellos al Gero, que es un jazz, bueno era porque murió en el dos mil diecisiete, un cantante y un jazzista chingoncísimo, que Luis Miguel era la obsesión de Luis Miguel. Luis Miguel es al que al que mula y y copia de alguna manera porque este cuate hacía improvisaciones vocales que luego Luis Miguel empezó a implementar, aunque fuera a nivel de bolero, pero al Gero ganó un Grammy de jazz y bolero, imagínate. Entonces era el máximo de Luis Miguel. Luis Miguel lo deja ahí, así poquito, nada más de, ay deberías de escuchar al Gero. Yo lo que le recomiendo a Luis Miguel es que vea y compre mi libro y hay un capítulo de la parte musical de Luis Miguel, en donde se habla de al Gero y lo que para Luis Miguel era, que fue un sueño que no logró, trabajar, o que trabajara con él al Gero, y estos señores, lo pueden leer en el libro, en la investigación musical que se hizo de Luis Miguel, dicho por Alex Maclosky, al que han tratado mal y al que la vida le está regresando algunas cosas. Para terminar con lo de Luis Miguel, porque ¿qué quieren que les cuente? Nada, o sea, estuvo de hueva. Este capítulo, señores, ya vamos a la mitad. Y no despuntó para ningún maldito lugar. Ya nos dimos cuenta que la ausencia de la relación con Araceli Arámbula, y obvio, lo que salió de esa relación, que son dos hijos hermosos, no va a estar. Lo único que yo resaltaría en lo que le dice Luis Miguel a Michelle, cuando Michelle le dice que por qué no la buscó, que por qué la abandonó, que ella no entiende qué, hay una parte donde Luis Miguel le dice que lo hizo por su bien, porque no era bueno tenerlo cerca de él. Que es lo mismo, Luis Miguel es un reventado y ha estado reventado toda la vida, y me, o sea, su vida ha sido viejas, alcohol y droga. Entonces, no era un ambiente donde Michelle a ninguna edad pudiera estar ni cómoda, ni bien con un papá de esa naturaleza. Y en eso voy con lo de, con lo, con lo que yo he dicho y voy a seguir diciendo de Araceli Arámbula. Araceli sí quiere que Luis Miguel mantenga a sus hijos porque es lo justo, pero Araceli le ha dado gracias a la vida de ella educarlos y formarlos, y que no estuvieran al lado de Luis Miguel por una serie de circunstancias que él mismo nos está mostrando en la serie. Es todo lo que puedo decir. De hueva, tres X, no tres X por. Ni siquiera. Oye, pero además, se mostró en el capítulo cuatro la relación con Alejandra Guzmán, que tú también mencionaste, Claudia, que tenía una relación paralela y alterna, ¿no? Entre sobrina y tía, pero qué, qué, qué chistoso que sea Luis Miguel y Alejandra Guzmán precisamente dos que son ahora protagonistas de el tratamiento que le han dado a sus respectivos hijos. fíjate qué curioso, y a mí me dio risa, bueno, me acordé, ¿a qué quieres que te diga? Me acordé porque cuando en ese momento Michelle le dice a su papá que su tía Alejandra opina que las canciones de Luis Miguel se escuchan todas iguales, y obviamente a Luis Miguel no le parece, imagínate, y que Luis Miguel le dice, ay, pues dile a tu tía Alejandra que la otra noche, bueno, la otra noche no, porque esto, lo, lo de, lo de Stephanie y y Alejandra Guzmán fue en los ochentas cuando viajaba con una y regresaba con la otra, y y y y ahora sí que dobleteaba con la la tía y la sobrina, ¿ok? Y y con Alejandra, pues Alejandra que está de moda ahorita, ¿verdad? Y que no podemos llegar la cruz de su parroquia, este, les voy a, algo que muy bonito, muy bonito de esa historia de amor de Luis Miguel y de y de Alejandra, yo 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 hablé con un guarura de color, de de una persona de color, el que era guarura de Luis Miguel, cuando Luis Miguel tenía su penthouse y todo el rollo, no sé qué, ahí, ahí era la cueva del lobo donde todas las cateducitas se iban, ¿no? Con o sin este capita y todo el rollo, bueno, pues Alejandra Guzmán no usaba capita, Alejandra Guzmán un día casi se le derrama el jugo, el agua, lo que le hubiera estado tomando este hombre, porque de pronto ve salir, él estaba en la cocina, y se supone que es que había movimiento en la recámara, pero pues había movimiento en la recámara, en otro lado, y de pronto sale Alejandra, Alejandra Guzmán, como Dios la trajo al mundo, para ir a por un vaso de agua, o un vaso de bebida, o lo que sea, ustedes creen que se inmutó Alejandra de ver al al escolta no, 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 no ella agarró, fue por lo suyo y se regresó a la recámara con Luis Miguel ok, entonces pues sí, van a Luis Miguel y Alejandra efectivamente están dando mucho que hablar en muchos sentidos de su vida que barbaridad que fuerte pero bueno pues vamos a esperar el capítulo 5 que seguramente no va a estar mejor que el 4, ni que el 3, ni que el 2 ni que el 1 porque pues ya no hay mucho que contar ¿qué vas a contar después de lo que sigue si no se puede hablar de Anceli? Ya nada no, les falta Mariah les falta Daisy les falta Mariah, les falta Daisy ¿no? y les falta Mirka de Jack pero pues o sea la verdad no creo que sea nada pues nada interesante ¿no? vendrá seguramente el momento en el que votan los conciertos en el Auditorio Nacional eso debe venir ¿no? cuando deja plantadas a más de 10 mil personas más de una vez en el auditorio pues eso debe salir yo supongo que va a ser ¿no? ¿o no? en la cuarta o quinta Lupis ya cuando Boneta pueda personificar perfectamente bien el declive de Luis Miguel a nivel físico oye Lupis a ti te pasó exactamente lo mismo que a mí ya cuando está caracterizado en otra época dices no güey es Elvis Presley a mí me están engañando es la serie de Elvis Presley a ver espérate porque ya no se voy es que el copete el copete o sea o sea ¿cómo? los prostanios de Bob Esponja ¿qué perro? para verlo más ancianón más grande como que ya perdió se quita yo me las pinto cabrón y se pueden pintar exagerado exagerado lo más parecía Don Corleone fíjate lo más interesante que sigue ahora de Luis Miguel es cuando toquen el tema de Uber Eats que pide su pasta con trufa con aceite de trufa blanca o sea la verdad es lo más impactante que ha sucedido con Luis Miguel en los últimos días ¿no? digo yo ya lo espero me encantaría oye sugiero que saque su vino de cosecha lo había sacado me parece si no mal recuerdo a ver díganme si no es cierto que había sacado uno que se llamaba Único pero precisamente la Casa Vega Sicilia tiene un título que se llama Único lo mismo que Santo Tomás en México entonces pues no se puede porque son marcas registradas y pues no no podía sacar bueno de hecho Luis Miguel ese vino que acabas de mencionar es el que tomaba en todas las cenas con sus viejas oye cada botella 300 no 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 el Vega Sicilia bueno pues depende porque hay otros vinos más caros el 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 Romaní Contí es el más caro del mundo que vale efectivamente como 300 mil pero depende el año depende el vino de la bodega bueno eso pagaba Luis Miguel por la botella sí lo lo creo pero ojalá está bien ojalá yo me la tomaría sola si me diría una de esas pero bueno oye tú agárrate tu vino para soplarte la el quinto capítulo yo desgraciadamente ni siquiera me puedo meter vino pero ya está ganas para ver si ves algo diferente bueno sí o sea seguro si le agarras pedo pues sí lo ves único pues tómate aunque sean las aspirinas Claudia aunque sean unas aspirinas pero bueno ya llegamos al final ya llegamos al final del programa ya ha sido un placer uno piacere y hasta se me olvidó el italiano aunque hay tanto encierro pero bueno muchísimas gracias por haber ay por siento hablando del italiano nada más déjame cerrar con esto porque qué cosa más maravillosa ya ves que Luis Miguel está contándole el cuentito en italiano a su hija Michelle chiquita que la agarra de la manita que esa esa etapa nunca ocurrió pero no importa es bien romántica no le agarra la manita y le cuenta el cuento en italiano y todo pues qué crees que la Steffi contestó y agarró y dijo sí cuéntame un cuento de Pinocho pues es que es cierto es cierto imagínate cuántas personas no han salido no han salido a desmentir todo lo que está diciendo o sea por mucho que digan y aplaudan yo no creo que el guión sea bueno y la historia tampoco está bien y demás en fin pero bueno pues ya veremos el quinto ya veremos el quinto a ver qué pasa dicen que no hay hay que buscarle el modo el modo agradable como lo platicamos nosotros porque si no se puede morir del sueño cualquiera si se los platicas de otra manera por favor fíjate que esa es una muy buena recomendación te la puedes chingar en modo pedo o en modo avión y a lo mejor la ves más bonita pues sí habrá que buscarle el modo pero bueno muchísimas gracias por haber estado aquí por haber compartido por sus likes que seguramente para ahorita tenemos millones vamos a entrar pero como ráfaga de ándale como olvídate como huracán pero muchas gracias Claudia de casa Luis Magaña gracias Luis gracias Luis gracias producción muchas gracias muchas gracias muchas gracias a toda la gente que nos está haciendo favor de ver y escuchar y porfa denle a la campanita o denle a compartir compartir o like muchas veces nos van a ayudar y nos van a seguir viendo si lo hacen si no está cabrón así es por favor se los agradeceremos mucho gracias y hasta luego gracias producción y gracias a todos y